La Charca es una novela naturalista escrita por Manuel Sino o Gandía publicada en 1894. Gandía sitúa la novela en la sociedad rural puertorriqueña, marcada por el subdesarrollo y la marginación, la explotación de los propietarios, la desaparición de la moral, la violencia y el profundo deterioro de los individuos. En la Charca Manuel Sino o Gandía hace un fiel retrato de la sociedad campesina y rural de su época. Resumen Capítulo 1 Silvina se asoma al vacío y llama a Leandra, que está en la Charca lavando la ropa. Pequeñín tiene hambre y no para de llorar. Leandra debe subir a lo alto de la colina para dar el pecho al niño. Silvina mira en derredor y ve el paisaje, piensa en sus cosas, y ve el cafetal de Galante en lo alto, la tienducha de Andújar, las cabañas de los campesinos, el cerezal de la vieja Marta más abajo, y la propiedad de Juan del Salto, para quien trabaja Sido, el hombre que ama Silvina, pero ella está casada a la fuerza con el gordo y vago Gaspar. Leandra sube del río y discute con Silvina, de catorce años, le dice que es una vaga y que no hace nada útil, y que no respeta ni a su marido Gaspar. Galante es el amante de Leandra, y ha casado a Silvina con Gaspar para tenerla controlada, y cuando le apetece y va a dormir con Leandra, también abusa sexualmente de Silvina. Leandra maldice porque los hombres gastan sus miserables sueldos semanales en bebidas y en cartas, mientras las mujeres pasan hambre. Llega Gaspar, y dice que ha tenido un enfrentamiento con Montesa, el capataz. También dice que estaba por allí la vieja Marta y que se ha llevado un golpe y le han quedado las greñas al aire. Gaspar dice a Silvina a escondidas que la necesita para ser su cómplice en algo que trama. Silvina se niega, pero sabe que no puede porque Gaspar es violento. Vuelve Leandra y Gaspar se va a dormir en la estera asquerosa. Capítulo 2 Juan del Salto va a ver cómo los campesinos limpian las hierbas para preparar el campo. Da órdenes de cómo tienen que hacerse los trabajos. Los campesinos le aman y le respetan porque es un hombre bueno. Habla de un crimen que había sucedido, y ve cómo uno de los campesinos, Marcelo, se pone nervioso y lo cita para por la noche en su casa. Juan del Salto piensa y merita por la noche, intentando encontrar una solución a la decadencia y degeneración de la clase campesina indígena. Por la noche, Marcelo va a casa de Juan del Salto, y confiesa que iba por la noche a casa, y oyó ruido y se escondió, viendo cómo Galante mató con una piedra desde el alto de un árbol ajinés, que era un campesino responsable y honrado, para quedarse con su mujer Aurelia. Galante se juntó con Aurelia, pero al poco tiempo la repudió y acabó viviendo ella como una mendiga. Juan aconseja a Marcelo que vaya al médico, que se alimente bien y cuide su salud. Marcelo le dice a Juan que no le gustan los problemas ni la bebida. Capítulo 3 Amanece en la finca de Juan del Salto. Montesa es el capataz que ayuda a Juan del Salto. Es fuerte, y emplea modos muy duros y sin piedad contra los trabajadores campesinos. Nació en la montaña, pero trabajó de mil oficios en el llano, y siendo cargador del muelle ayudó a un capitán de barco enfermo que al curarse, se lo llevó con él por los mares de todo el mundo. A los cuarenta vuelve a la montaña y se casa. Entra a trabajar para Juan del Salto como capataz. En su casa es otro hombre, un padre amante de sus hijos y su esposa. Sus hijos van a la escuela y bien vestidos, siempre con zapatos. La vieja Marta es una avariciosa que vive de los despojos de los demás y todo el dinero que gana lo esconde. Tiene un nieto enfermo. El padre Esteban es amigo de Juan del Salto. Cuando está de paso se hospeda en casa de Juan, y tienen largas charlas sobre cómo salvar la degeneración del valle. Juan dice que primero hay que sanar el cuerpo, y el padre Esteban dice que primero es la salud espiritual y la fe. Capítulo 4 De Blas es un fugitivo huido de la cárcel que se esconde en el monte. Es el primo de Andújar el tendero, y controla todo el juego ilegal de los campesinos durante los fines de semana. Andújar le da comida y dinero a su primo. Andújar llegó al valle hace años, ayudó a un viejo de 70 años que tenía la tienda y estaba amancebado con una joven de 20. Andújar se ocupó de cuidar al viejo y a la joven, y cuando el viejo murió se quedó con todo, expulsando a la chica y reclamando la propiedad como suya con unos recibos que encontró de un antiguo propietario. Andújar cobra abusivamente, pesa siempre las mercancías a su favor, y estafa en todo lo que puede a los campesinos. Les vende carne rancia, las bebidas están adulteradas, etc. Las mujeres hablan del próximo baile que se va a celebrar en Vegaplana, habrá baile y comida toda la noche. Lo da un ganadero que ha vendido mucho ganado en la zona. Gaspar y De Blas planean matar a Andújar para robarle, y la que debe darle la puñalada es Silvina. Marcelo que estaba tumbado en la sombra de la tienda, oye sin quererlo todo el plan y se asusta. Ciro sigue por la montaña a Silvina y la aborda, intentando abusar de ella, pero ésta escapa en un descuido de Ciro, que se lamenta. Ciro vuelve a la tienda y casi obliga a su hermano Marcelo a beber, que bebe de mala gana porque odia la bebida, pero se pone eufórico y se emborracha. Capítulo 5 Las mujeres se engalanan para la fiesta en Vegaplana. Los hombres llevan camisa blanca, pantalón y chaqueta también blanca, con sombrero de paja de ala ancha. El machete en la mano. Gaspar manda a Silvina y Leandra a la fiesta, y va a la choza de Marta a espiarla. La sigue silenciosamente y encuentra el lugar donde tiene enterrada una tinaja con dinero, y roba un poco para poder volver otras veces a robar más. Después, vuelve a la fiesta donde la gente baila sin parar, bebiendo, fumando y dejándose llevar por la música. Ciro consigue bailar con Silvina y le dice que por la noche irá a verla a su cabaña, aunque esté Gaspar. Silvina se desmaya al salir de la fiesta, por la epilepsia, pero se recupera y vuelven a la cabaña. En una habitación están Galante y Leandra, y en la otra Gaspar y Silvina. Ciro se cuela por el suelo de la cabaña, quitando unas tablas, y cuando va a acercarse a Silvina, se oyen ruidos, se despierta Galante y manda a Leandra a buscar a Silvina que tiene que aguantar sus abusos. Ciro ha podido escapar sin ser visto. Capítulo 6 Juan del Salto se escribe cartas con su hijo Jacobo que estudia leyes en Madrid. Jacobo tiene una visión idealizada de su tierra natal. Su padre trata de hacerle ver la realidad. Llueve mucho y la faena se retrasa. Juan del Salto ve a Montesa pegar a un campesino y lo llama para reñirle. Montesa es partidario de mano dura a quien se rebele mientras que Juan es partidario del diálogo y la educación sin malos modos. Marcelo recuerda el pacto entre De Blas y Gaspar para matar a Andújar y decide no ir ni a contárselo a Juan del Salto ni a la policía. Llueve torrencialmente y se desborda el río montaña abajo. Juan ve cómo Inés Mercante salta al río para salvar a un muchacho. Capítulo 7 Marcelo le cuenta a Andújar el plan de Gaspar y de su primo De Blas. Galante le propone a Andújar montar una tienda en el llano. Andújar cierra pronto la tienda y se lleva el dinero con la intención de pasar la noche en el llano. De Blas va a ver si Andújar está durmiendo pero se da cuenta de que se ha marchado y habla con Gaspar diciéndole que su plan tendrá que realizarse otro día. De Blas decide irse por su cuenta a la tienda de Andújar para robar y a la vez Gaspar y Silvina deciden hacer lo mismo. De Blas llega antes, fuerza la puerta, come algo, roba lo que puede, bebe alcohol y como le entra sueño se acuesta en la cama de Andújar quedándose dormido. Mientras llegan Gaspar y Silvina, oyendo que alguien duerme en la cama. Silvina se desmaya y Gaspar pensando que era Andújar que se despertaba lo mata clavándole un pico en la cara. Gaspar piensa que Silvina ha muerto y huye. Silvina se despierta y huye horrorizada al ver al muerto, pensando que la persigue. Silvina encuentra a Silvina que está en estado de pánico. Capítulo 8 El juez, la policía y el médico llegan a la tienda de Andújar al mediodía. Levantan acta de todo lo que ven y comienzan a interrogar a los campesinos. Nadie sabe nada. Encuentran un sombrero roto y todos los campesinos saben que es de Gaspar pero nadie dice nada. El juez detiene a Andújar, el dependiente, Ciro, Tomás Vilosa y Rosendo Rioja. Piensa que ha sido un crimen en grupo. Gaspar se comporta normalmente y cuando vuelve Silvina entierra su ropa ensangrentada. Gaspar decide robar a Marta la vieja y escapar del monte. Leandra también sospecha de Gaspar pero calla igual que siempre. El juez cita a Marcelo a declarar y este dice que su hermano Ciro fue a dormir a casa la noche del crimen. El juez lo suelta a todos por falta de pruebas. La vieja Marta recuenta su dinero enterrado y ve que le faltan 50 pesos. Lo cambia de sitio y va a la policía federal a contar que el dueño del sombrero es Gaspar. Gaspar huye de casa antes de que llegue la policía y Galante le ayuda a escapar a otro país en un barco. Los farmacéuticos prueban que las manchas en la ropa de Ciro eran de sangre. El proceso se anuló porque todo eran contradicciones y Ciro también fue puesto en libertad. Capítulo 9. Un año después es la época de la cosecha del café en la finca de Juan del Salto. Juan medita sobre el crimen y sabiendo que podría testificar decide no hacerlo porque hay mucho trabajo en la finca. Galante y Andújar montan su negocio. Galante abandona a Leandra y a Silvina. Ciro se instala con Silvina, Leandra y Pequeñín. Andújar vuelve a su tienda y le compra el cerezal a la vieja Marta. La vieja lo vende por 400 pesos, escritura y con el derecho a quedarse en su cabaña de por vida. El doctor Pintado y el padre Esteban analizan el caso del nieto de Marta. El doctor le receta unas medicinas pero sabe que es inútil. Cuarenta o cincuenta campesinos acuden a que los examine el doctor. El doctor y el padre pasan la noche en casa de Juan del Salto. Discuten sobre las ventajas e inconvenientes de la vida en el llano o en la montaña. El padre Esteban dice que hay que construir un templo en cada montaña. El doctor Pintado dice que hay que construir un blanco en cada montaña. Juan del Salto dice que hay que construir un gimnasio en cada montaña. Políticamente los tres son liberales. Juan defiende la sanidad física, el padre defiende la salud moral y el doctor los bienes materiales. Capítulo 10. El nieto de Marta muere en febrero. Nadie lo llora. Marta recae de su asma y muere intentando llegar al cerezo donde enterró la tinaja con el dinero. Se queda en el suelo con los ojos abiertos y señalando hacia el cerezo. Andújar encuentra el dinero enterrado en la choza y obtiene un beneficio de $2,300. El empleado de Andújar encuentra la tinaja bajo el cerezo y con el dinero monta otra tienda en el llano. Ciro trabaja solo cuando necesitan dinero. Otros días se queda en casa durmiendo. Los domingos gastan lo poco que tienen en carne. Ciro y otros campesinos conducen un grupo de mulas con productos de la granja para venderlos en el llano. De camino al llano paran varias veces para beber ron. Marcelo está débil y enfermo y le ofrecen ron con agua para que se anime. Acepta beber el ron y en el viaje de vuelta está borracho y maltrata a su mula. Sigue bebiendo y se cae de la mula. Ciro intenta ayudarlo pero se pelean. Marcelo le quita el machete y se lo clava en el corazón. Marcelo huye al bosque pero la policía lo encuentra en su choza y lo detiene. Capítulo 11 Silvina siente gran dolor al enterarse de la muerte de Ciro. Juan del Salto está de viaje con su hijo Jacobo por Europa. Marcelo muere en la cárcel enfermo. El negocio de Andújar y Galante prospera cada día más. Silvina se junta con Mercante que le pega y decide abandonarlo cuando una noche lleva a otra mujer a la cabaña. Mercante pretende que vivan juntas. Silvina vuelve a la choza de su madre pero no hay nadie. Mientras contempla el paisaje sufre una crisis de epilepsia y cae por el precipicio yendo a parar muerta a la piedra donde su madre Leandra lavaba la ropa cada día en la charca.